Y cacho con cacho, no duele mi gente Y cacho con cacho, no duele mi gente La mañana el marido se va a trabajar Y la vecina lo mete a la manta El vecino sabroso se evita elegante Y todos los días hay canchiscan Y todos los días canchiscan La mañana el marido se va a trabajar Y la vecina lo mete a la manta El vecino sabroso se evita elegante Y todos los días hay canchiscan Y todos los días canchiscan Esa mujer es el diablo, le pone los cuernos, le pone los cachos, que pobre muchacha Y tú solo eres una descarada, sucia, bandida, no estás miente De la muerte y de los cachos nadie se escapa ¡Tamba! Y cacho con cacho, no duele mi gente Y cacho con cacho, no duele mi gente Oiga vecino no sea de cara, le digo al vecino deje la huevada Evita el problema o habrá un accidente, por eso que digo que todas mienten Decir que el muchacho le compra de todo, y la descarada mira como paga Un día el marido temprano llegó, y el vecino a su casa encontró Sacó su machete y le entró un machetazo, y la descarada pidiendo perdón Y la descarada pidiendo perdón, y la descarada pidiendo perdón Oiga vecino no sea de cara, le digo al vecino deje la huevada Evita el problema o habrá un accidente, por eso que digo que todas mienten Y la descarada pidiendo perdón Y la descarada pidiendo perdón Esas mujeres el diablo le ponen los cuernos, le ponen los cachos, que pobre muchas Y a esas mujeres el diablo le ponen los cuernos, le ponen los cachos, que pobre muchas Y a esas mujeres el diablo le ponen los cuernos, que pobre muchas Y cacho con cacho, no duele mi gente 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 Si los hombres y las mujeres somos iguales Debemos ser igual de cacho Y se canso